No hay que comprenderlas, solamente amarlas Las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas No hay que comprenderlas, pues son un dilema En cada mirada de sus lindos ojos nacen mil poemas A veces son dulces, cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches, llenas de arrebatos Pero así son ellas Mañanas azules y tardes doradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llenas de contrastes, luceros fugaces A veces estrellas ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Comillación Ay, me voy a servir un poquito más Otra vez Ay, sí, ¿tú no quieres más? La verdad, estamos bien acusados Ay, me vale a favor Ay Ay, ya te vemos Yo creo que ya estuvo bueno con la bebida, ¿no? No, 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 te confío Sí, 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 vamos, vamos, vamos No, 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 suéltame, espérame, espérame No, no te aceleres, espérate, tranquilo ¿Qué tienes? La verdad es que también estoy cansada Oye, vinimos aquí a hacer el amor No, no, espérame Mejor me voy a dormir Sí, mejor me voy a dormir No, no, no Tú no puedes hacerme esto, mi amor Oye, no, suéltame ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Por tu culpa ya me pegué en la cabeza Cállate, por favor, bájala Déjame Cállate, estás loca, ¿ok? ¡Paz! Lárgate, déjame Bájala, vamos Déjame Bájala Ay Qué hermoso Hasta ahora te voy a llegar Señoría, arrepentarte ¿Cuáles son los poderes del hombre? ¿Qué? ¿Por qué es poder de la unión? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Porque con tu vicio Has hecho infeliz a tus hijos No estudiaste Lo que son los poderes del hombre Menos hagas De hacerte un buen ciudadano La mano Legislativo La mano Ejecutivo Y judicial Vamos, muchachos Arriba ¿Qué hacen tirados en las camas? No es bueno dormir tanto Por Dios Se van a enchinchar Vamos al patio A hacer ejercicio Vamos, muchachos Vamos A bañarse Vamos, vamos Y al comedor Que el desayuno no espera Vamos Vamos, levántate Esto no es un hotel, hombre Aquí vas a aprender A respetar las reglas Aquí no estás en tu casa Aquí todos Se levantan temprano No hay privilegios Para nadie Ándale, mijito Ándale, mi chiquito Vamos al patio Chiquito Vamos, vamos, vamos Espérate, Cesarito Espérate ¿Ya vino mi papá? No ¿Pero va a venir? No, no ¿Usted me dijo que vendría hoy? Tu papá me habló por teléfono Y me dijo que no podía venir ¿Por qué? Es un hombre muy ocupado Yo me quiero oír, doctor ¿Pero por qué te quieres seguir, mijo? Si yo te trato muy bien Mira ¿Eh? Mira, Cesarito Con los internos adultos No se puede hacer nada Son una escurida Pero tú tienes la dicha De ser un jovencito ¿Eh? Yo voy a ser de ti Un hombre de bien Para orgullo de tu padre Nada más obedíceme Obedíceme ¿Entiendes? Sí, doctor Pero voy a ver a mi padre, ¿verdad? Claro, claro Claro Pero vete con tus compañeros Ándale Ándale Sí, doctor Justo Vamos Derecha Uno Dos Tres Cuatro Quietos los talones Seis Siete Ocho La vista de frente Nueve Diez Más giro Once Doce Trece Con energía Por favor Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Qué pasó allá? Seis Vamos Siete Ocho Nueve Diez Once Doce ¿Qué pasó acá? Trece Vamos Catorce Quince Dieciséis Más vuelta Vamos Uno Dos Tres Vamos Cuatro Cinco Seis Esto no es baile Vamos Con muchas ganas Uno Dos ¿Qué clase de sociedad Van a integrar Si personas como ustedes gobernaran este país Sería un desastre Pero yo los voy a ser hombres de bien Hombres útiles a la sociedad Esta es una disciplina ejemplar Paradigmática Allá Allá Suben la cara Pongan la cara A Oh K No Oh 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 3 Y